Y todo con los pañuelitos arriba señores Esta, primicia 2023 Pañuelitos arriba, arriba Eso, qué bonito, qué bonito Vamos César Landa Señora Irene Que baile, que baile Bailamos los carnavales al estilo Camila, tuyo Eso Eso ¡Eso! ¡Así! ¡Ese pasa calle, no! ¿Cómo no recordar? Esa entradita Reiner Producciones Eso ¡Eso! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Juntos los varones, la bailamos! ¡Ale, los varones, los varones! ¡Vamos calentando, vamos calentando! ¡Vamos al verano! ¡El pasito, el pasito! ¡Y arrancamos! ¡Los padrinos! ¡Cómo lo bailan! ¡Ey! 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 ¡Cuidado con el toro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Agarren esa pata! ¡Un calentamiento! ¡Y ahora sí! ¡Y dice! ¡Y cómo lo bailamos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Primicia! ¡Dos mil veintitrés! ¡Eso! ¡Canta, canta! ¡La voz carnavalera! ¡Milagros Paxi! ¡Una más, una más! ¡Ey! 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 ¡Porque esta! ¡Soy la siente de Camilaca! ¡Para que lo bailes en todo el Perú! ¡Para que lo voces! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Que baile Máximo Cacayica! ¡Julia Centeno! ¡Ahí están los padrinos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡El Pasito Carnivalero! ¡Eso! ¡El Visosa! ¡Una más, una más! ¡Ahí están los padrinos! ¡Los padrinos! ¡De equipo de sonido! ¡Eso! ¡Buena Víctor Callacondo! ¡Señora Charo! ¡A ver si va! ¡Entra la fila! ¡Entra la fila! ¡Ey! 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 ¡ Lona, luna y camina Dile que lo quiero, dile que lo hago, yo no puedo por él Robaré de su culpado y de ti a su pelón Para darle mi amor, solo me sonrejo de amar Robaré de su culpado y de ti a su pelón Para darle mi amor, solo me sonrejo de amar 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 ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Gózale! Para los embajadores del carnaval camilaqueño Orquesta son nacientes ¡Sólo para ti! ¡Sólo para ti! ¡Éxitos 2023! ¡Buenas! ¡Viva a llorar! ¡Baila, cosas! ¡Y así se baila, señores! ¡Porque estas son nacientes de carnaval! ¡Y no va a ser! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud, salud, Facilio! ¡Vamos! ¡Se lleva Marisol O'Granda! ¡Vamos ahí! ¡Rosita Pérez! ¡Por más que se arequipa! ¡Presenta a esta la noche! ¡Es el Facilio! ¡Eso! 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 ¡Luna, lunita mía! ¡Aún no lo quiero! ¡Tiene que lo haga! ¡Yo me muero por él! ¡Luna, lunita mía! ¡Aún no lo quiero! ¡Tiene que lo haga! ¡Yo me muero por él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, farinani! ¡Sólo un beso de amor! ¡Sólo un beso de amor! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Esta es la gran maquinaria musical! Orquesta Zorna siempre de Camila Para todo el Perú Para Costa, Sierra y Cepa, Peruana Traspasando fronteras Canta, canta Milagros Paxi El pasito, el pasito Oscar La Galera Como la baila Eso Para mi adorado padre, Daniel Paxi Se le acutiva con todo mi cariño Y salud señores Ahora Perdóname si yo te llamo Compréndame si yo te puse tú Cuando tú tienes mi reclamo Perdóname si yo te puse tú Por tanto tienes mi reclamo Porque tú, tú no me esperaste Porque tú, tú no me esperaste Ay, el amor, el amor Debería odiarte Pero más te recuerdo Debería odiarte Pero más te recuerdo Pero más te recuerdo Y te recuerdo Porque tú, tú no me sembra Miren que me has encontrado Porque yo me he conocido Y 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 me he conocido Levantamos a la vida, levantamos al amor, a ese corazoncito sufrido, a ese corazón alegre también. Y dices, perdóname si yo te llamo, compréndame si yo me busco, guardándote es mi reclamo, porque tú, tú no me esperaste. Y dices, perdóname si yo te llamo, compréndame si yo me busco, guardándote es mi reclamo, porque tú, tú no me esperaste. Porque tú, tú no me esperaste. Toma, Toma, dice. Debería poderme. Cántale, cántale, no más te refiero, no. Debería poderme, pero no has te refiero, no. Por doce, no hay platita maldita, que comida te echaste cerveza. Si no falta que llora, no es por ti, borracha te volveré y es por ti, borracha te volveré y es por ti. Ahora, eso, señoras y señores, ahí está la voz carnalera, la voz angelical, Milagros Maxi, con estos grandes éxitos, dos mil veintitrés. Y dice, perdóname si yo te llamo, compréndate si yo te busco, porque tú, tú no me esperaste, 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 y se dice así, debería odiarte, pero más te recuerdo yo, debería odiarte, pero más te recuerdo yo, que tú, tú no me esperaste, pero más te recuerdo yo, debería odiarte, pero más te recuerdo yo, debería odiarte, pero más te recuerdo yo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! 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 ¡Y dice... Señor Alperado Una cervecita Brito yo de cueva Quiero olvidarla Señor Alvarado, una cervecita, grito yo de pena, quiero olvidarla Señor Alvarado, una cervecita, grito yo de pena, quiero olvidarla Señor Alvarado, una cervecita, grito yo de pena, quiero olvidarla Ahora, familia Romero, por Caterón, buena ¿Dónde está la cervecita, salud? A ver, ¿dónde está la cervecita, salud, salud? Que liga los carnavales, señores Por aquí, por allá Eso ¿Dónde está? El pasito carnavalero, o sea A ver, Catacora, señores de negocia Eso A ver, cosito de plata de Cairani Ahí está, cosito de plata Señor Almerato Una cervecita Grito yo de pelo No puedo olvidarla Señor Almerato Una cervecita Grito yo de pelo No puedo olvidarla Señor Almerato Una cervecita Grito yo de pelo No puedo olvidarla Señor Almerato Una cervecita Grito yo de pelo No puedo olvidarla Santos 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 Alvarado Eso ¡Ey! ¡Ey! Dale ahora Buena, buena Eso Eso sí No sale, no sale Si no es solida ¿Cuándo será? Mañana es otro día Hoy bailamos Hasta más no poder Con la orquesta Sol naciente de Camila ¡Va! El pasito El pasito Señores Ahí están los alberanos César Laura Señora Ibeco Que lo baile Que lo baile ¡Eso! Dale, chamba Al esqueleto ¡Oiga! Baila Y losa Así como la linda ¡Echale! El pasito ¡Eso! 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 A ver, cámara Por aquí Esto es ¡Ey! ¡Ey! El estilo Y el sabor ¡Ey! Orquesta Sol naciente De Camila ¡Y losa Para que lo bailes! ¡Eso! ¡Ey! 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 Dale 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 ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo bailan Los chicos de orquesta Sol naciente? ¡Eso! Señoras y señores Estos son los embajadores Del carnaval camilaqueño Demostrando En los diferentes pueblos Del sur peruano Y traspasando fronteras Y así tiene que ser Y seguimos avanzando Y seguimos presentando Más primicia ¡Eso! ¡Ey! 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 Esto es para gozar Para bailar Para brindar también Claro, para dejar música Esos pañuelitos ¡Así! ¡Reina Producciones! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Reina Producciones! Tomando todas las impresiones En esta noche Esta gran presentación De la orquesta Sol naciente de Camilata Y la chica Los chicos ¡Cómo bailan! Lo bailas tú Lo bailo yo Lo bailas tú Yo bailo yo Lo gozas tú Lo gozo yo ¡Eso! 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 ¡Los padrinos! ¡Eso! Ahí están los padrinos ¡Eso! ¡Mamilita César! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ahora! Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá ¡Eso! 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 Y así se bailan los carnavales Al estilo Al estilo Señores ¡Eso! ¡Hola! ¡Eso! ¡Gózale! ¡Gózale! Se acabó Se acaba Así que Sácalo todo el impuesto ¡Ey! 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 Toca, toca Esa guitarrita Y al que nos cenaron ¡Oye Javier! Jesús Enaro ¡Echale ganas! ¡Y esas ganas! ¡Marcos Mamán y el popular Cucho! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Salud Prudencio Enaro! ¡Bueno Prudencio Enaro está ahí! ¡Claro! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailas tú! ¡Yo bailo yo! ¡Lo gozas tú! ¡Lo gozo yo! ¡Lo gozas tú! ¡Lo gozo yo! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Se acabó! ¡Esa vueltecita! ¡Causa! ¡Los pañuelitos a ver! ¡Que se sienten esa alegría, esa emoción de los carnavales! ¡Al estilo de Camilaca y Cairani! ¡Ey! 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 ¡Se acaba! ¡Ey! 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 Se acabó, se acabó, se acabó.